El doctor ya viene este ingeniero con su obra, con su hospital, está apreciando ya también aquí nuestro Arturo veníamos, venimos justamente de otra supervisión de obra y pues imagínate que emocionada vengo de ver algo que tanto han pedido, exigido los tijuanenses, los tecatenses porque esto es lo que vamos a estar esperando ahorita Arturo y yo en el carro, porque este hospital es un hospital metropolitano, porque va a atender a la gente, a los ciudadanos de Tecate y a todos los ciudadanos de la zona más habitada de todo Baja California que es la zona este. Ok, lo vas a acompañar para que nos den mayores detalles. Nos vamos, porque me agarraron aquí bajando de descanso, entonces me agarraron aquí roqueando con su sanitario, de que vamos a ir en Roque, me voy a traer a Adrián Medina así duro. Y el Pinoza Carapillo a salud. Y entonces Arturo Pinoza se va a ir de vacaciones, se va a ir de vacaciones, se va a ir de cansar un rato. ¿Primero si te perdimos? No, primero si te perdimos. Bueno chicos, buenos días. Buenas noches. Primero ustedes para que sigan por su ajena. Gracias. Bueno, no tengo platano que yo en tuvo. Bueno, ahorita volveré a buscarme. Le da un marzo allí. Claro. Ay, yo no la veo. Ay, dígame, yo llego y eso fue... Perdón, pero no, no me lo guardan, porque luego me los quedo. Gobernadora, estamos platicando con la ciudadanía respecto al avance que llevan ustedes en esta construcción que va a beneficiar a la ciudad de Tijuana y Tecate. ¿Nos pueden dar detalles? ¿Pueden darse cuenta? Ya va bastante avanzada la obra, ya tenemos aquí alrededor de un 30% aproximadamente. ¿Ustedes pueden darse cuenta de lo que se ve ahorita? Pero abajo, la infraestructura nos llevó bastantes meses porque realmente tiene que haber una base muy sólida. Es un trabajo de ingeniería avanzada, lo que se está realizando aquí, un hospital para miles de personas que habitan. Esta es la región más poblada en todo Baja California, en la zona este de Tijuana. Y este hospital va a ser un hospital metropolitano. ¿No? ¿No pueden estar platicando ahorita el doctor y el ingeniero Espinosa? Porque va a darle atención a los habitantes de la zona este de Tijuana, pero también a los habitantes de Tecate. Entonces, pues nos sentimos muy contentos porque en tan solo dos años, después de muchísimos gobiernos que no hicieron nada, nosotros ya estamos construyendo este hospital que muy pronto va a poder atender a las familias de toda esta zona de Baja California. Alejandro, adelante. Gobernadora, ¿sabes cuántos ciudadanos se van a ver beneficiados justamente con la llegada de este hospital? Y también, como curiosidad, si va a haber algunas mejoras en las realidades, justamente vemos que están un poco deterioradas. ¿Sabes si se van a... Sí, efectivamente está contemplado también una mejora en las realidades. Y estamos hablando, pues, de una población... Entre 400 y 500 mil habitantes, entre los de la zona este y también los partes del municipio de Tecate. Así es. Medio millón de habitantes que se van a atender en este hospital, considerando la población activa que tenemos en la zona este y también la población que podrá atenderse que venga del municipio de Tecate. Y quizá algunos también de Rosarito, ¿no? Porque va a quedar muy cerca... Con el Boulevard 2000. Con el Boulevard 2000. Y más cuando se terminen las grandes obras que están proyectadas por el Corredor 2000, que próximamente les daremos a conocer, el Puente de Casablanca, pues va a ser muy rápida el trayecto hasta Corazón. Adiante, Yolanda. ¿Qué particularidad va a tener este hospital comparado con el otro hospital? A ver, eso ya me dice. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Miren, se hizo un análisis muy detallado de las necesidades precisamente de aquí de la zona este. Pues bien sabido, fue una zona, pues, una explosión demográfica muy rápida, un poco desordenada fue el crecimiento. Y hay necesidad de muchos detalles, sobre todo de salud. Desafortunadamente es una zona con un índice de violencia importante. Hay muchos accidentes en el Boulevard 2000. Hay, en general, ese tipo de cuestiones que urge tuvieran una atención pronta. El servicio de urgencias de este hospital va a contar con 20 camas, con dos áreas de triage y dos áreas de aislado. Precisamente para, se diseñó pensando en eso, en tener una opción óptima de atención de este tipo de situaciones, pues que si un paciente tiene aquí un problema de ese tipo y se traslada hasta la zona Río, pues esos minutos cuentan y sería de mucho riesgo y podría perderse, pues, tiempo preciso para su atención. Entonces, esa área de urgencias va a ser un área de urgencias muy moderna, con todo lo necesario para dar esta atención a todos los accidentes y cosas de atención prioritaria. Así es, también comentarles que se está haciendo un gran esfuerzo también en la adquisición de ambulancias, que les pueda dar atención de... De hecho, ya tenemos ambulancias asignadas. Ya tenemos 12 nuevas ambulancias. Ya tenemos 12 nuevas ambulancias. Pero cuál es el término que se le da a estos cuidados intensivos. Así es, porque las otras ambulancias, lamentablemente, es que recibimos el Estado sin ambulancias. Entonces, tuvimos que adquirir, en un esfuerzo en conjunto con el gobierno federal y con el apoyo que nos ha brindado el presidente de la República, 12 nuevas ambulancias. Una de ellas, justamente, para pacientes psiquiátricos, porque no existía una ambulancia para darle atención a pacientes psiquiátricos. Hoy ya la tenemos. Y también otras 11 ambulancias para cuidados intensivos. Es decir, va a ser un hospital prácticamente con llantas, ¿no? Lo que ahí se puede hacer en este tipo de ambulancias. Se van a salvar vidas. Y este hospital va a contar con este tipo de apoyos también para darle atención a toda esta zona y a Tecate. Es un compromiso que estamos haciendo. Va a ser el hospital más moderno en cuanto a tecnología de todo el Estado. Lo que se está haciendo aquí es un apoyo del gobierno federal en equipamiento de alrededor de 400 millones de pesos, más la infraestructura de alrededor de 210 millones de pesos, lo que estamos invirtiendo como gobierno estatal, más lo que se pueda venir hacia adelante, ¿no? Porque evidentemente un hospital requiere de una atención priorizada en cuanto al recurso humano. Otros 400 millones, gobernadora. También implica otros 400 millones de pesos contemplados estos en una primera etapa del hospital. A su derecha, Claudia. Sí, gobernadora, muy buenos días. Pregúntales, ahorita ya está alrededor de un 30% del avance, más o menos, para cuando creen que esté terminado. Y también si ya tienen previsto, a lo mejor, los años por las lluvias, algunos retrasos. Mira, aproximadamente lo que me informa SIDUR para el mes de junio. Sí, la verdad es que se empiece. Bueno, se nos da chance. Hay tres secciones muy importantes de aquí del hospital. Este que está aquí, que era el área de UNEM que le llamaban, ya está casi terminada su rehabilitación. Ahí va una serie de lo que se refiere a consulta externa principalmente. Ese lo vamos a entregar ahora a mediados de enero. Entre mediados de enero y 20 de enero entregamos para empezar su equipamiento. La otra zona, allá al fondo, que ven hacia arriba, eran dos edificios que existían. Uno de ellos hubo que demolerlo porque no cumplía con las normas para un hospital. Y otro lo tenemos que estar reforzando fuertemente para lo mismo, para que pueda cumplir. Entonces, esas dos partes, las partes subidas, que ya son menores, sí pueden estar listas para abrir. Esas estarían este en enero y las dos de arriba en abril. Y ya lo que es la torre principal, que ya es hospitalización y una serie de servicios con área administrativa, área de comedor, pues así estaría hasta mayo, empezarse a finales de mayo, empezarse a amueblar, a habilitar, a entregar hacia la parte operativa. Entonces, esperaríamos que, como dice la gobernadora, a finales de junio estuviéramos ya con zonas ya operativas completamente. Adelante, Carolina, al frente. En el tema de las contrataciones, ¿cómo van con eso? En el tema de las contrataciones, ¿cómo van con ese tema también? No, las contrataciones, ahorita lo que nos pareció fantástico, una opción que nos dio el gobierno federal, fue que ya iniciemos con la compra del equipamiento. Saben que estamos, pues, a marcha de portadas intentando concluir el hospital. Entonces, ahorita ya nos dieron una parte para las compras del equipamiento. El recurso humano se va a iniciar en febrero o marzo, aproximadamente cuando se abrirá la bolsa de trabajo para tenerlo concluido ya en junio, en julio, cuando se inaugure. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 400 trabajadores, entiendo a todos, médicos, paramédicos, administrativos, personal de apoyo en general. ¿Al fondo, camarillo? Entonces, ¿a partir de qué día ya podrían recibir los primeros pacientes aproximadamente? ¿Y qué tipo de especialidades? Ya hablaron de las urgencias, pero ¿qué otras especialidades? Bueno, ahora sí, esto lo digo yo. Miren, la intención, y así debe ser, por ser un ambiente hospitalario, va a ser un complejo hospitalario, ¿no? Una es la torre de hospitalización, otra es este edificio anexo, que ya comentó el ingeniero Espinosa, que va a ser una zona para cirugía ambulatoria y consultorios de especialidades. Y la otra área, que es el área de ginecología y de servicios auxiliares de diagnóstico. Va a empezar todo en un conjunto, ¿no? Podemos empezar primero dando consultas si no hay donde hospitalizar o haciendo radiografías si no hay donde tampoco poder prestarle atención al paciente. Lo que queremos hacer, y así será, iniciar todo en junio o en julio, pero como todo un complejo hospitalario, para que no haya ningún riesgo de que un paciente se pueda infectar porque haya obra o que haya alguna viga y que se lastime, etc. No, hasta ese momento. Y los consultorios de especialidades que si gusta ahorita, gobernadora, podemos visitar porque ya está terminada prácticamente esa zona. Vamos a ir a esa área. Hay opción de especialidades, de todas las especialidades básicas. Va a haber cirugía, pediatría, cardiología. Ese es el consultorio más grande. Este, neumología. Va a haber todas las especialidades. O sea, de eso no tengan cuidado. Hemos procurado también el que se consiga equipo adicional para que haya un área de endoscopía, que es una situación que se requiere con mucha frecuencia. En ese edificio va a haber también un banco de sangre, que es el que le va a dar atención a todo el hospital. En fin, se han tomado en cuenta todos los servicios elementales para que el hospital tenga una atención máxima para una zona en donde no existe ninguna opción de seguridad. Muchas gracias. ¿Alguna otra compañía que tenga? Otro tema. Otro tema igual. Otro tema. Del tema adelante. Sí, sobre el presupuesto del próximo año para bienestar en lo que corresponde a el Estado. ¿Qué es lo que se ha hablado, gobernador o secretario, en estos tiempos de prejuicio? Sí, no nos han dicho precisamente cuánto va a ser el presupuesto que nos van a asignar como Estado porque estamos todavía en las mesas de trabajo. No hay duda de que... De hecho, miren, el presupuesto que nos asignaron para la compra del equipo de este hospital salió ya del INSS Bienestar. Pero no nos han definido todavía el monto total porque no han concluido las mesas de trabajo. Recuerden que fuimos del último Estado que entró al proceso de federalización, pero la promesa y el compromiso y por lo que nos están apoyando ahorita antes incluso de tener concluidas las mesas, no tengo duda que va a ser un apoyo suficiente para que todo esté como debe ser de la mejor manera. Estos 300, 400 millones que estaban hablando y otros 400 de... De recursos humanos. ¿Es para el próximo año? Sí, va a ser para el próximo año. Nos adelantaron 100 millones. De hecho, ya hicimos la licitación y la compra inicialmente de 100 millones de equipamiento. En enero nos van a dar los otros 300 para completar el equipo y que esté listo para en cuanto nos entregue la obra, que no haya retraso debido a que aún no esté el equipamiento. Y también, por ello, el recurso humano, la bolsa de trabajo, se va a abrir de manera oportuna para que no haya retraso en la apertura, gobernadora. Muchas gracias. A la izquierda, Juan Pablo. Y después, Giovanni, gracias. Gobernadora, buenos días. Yo le quería preguntar nada más si tenía alguna información o alguna cuestión que esté trabajando el gobierno del estado sobre el campamento migrante que se está formando en Tecate en estos momentos, en Jacume. Sí, efectivamente, nos informaron por parte de las autoridades del INAMI. Se está realizando este campamento. Han estado ahí presentes. Autoridades, justamente, del Instituto Nacional de Migración para la revisión del cumplimiento y el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en un contexto de movilidad y el apoyo que se viene brindando por parte de todas las autoridades que nos encontramos en la mesa de seguridad. En ese sentido, decirles que hay una coordinación permanente. Incluso el titular del INAMI en Baja California, David Pérez Tejada, ha estado de manera permanente en las mesas de seguridad. A partir de esta semana se va a integrar un día a la semana para revisar las situaciones que se vengan presentando, pero la coordinación es permanente con todas las autoridades. Considerando que este es posiblemente el primer campamento migrante de un año en 2024, sabemos que hay una posibilidad grande de que haya un movimiento migrante importante. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de recurso extra a la federación? No pudiéramos llamarlo todavía como un campamento que se está estableciendo. Sabemos que están llegando migrantes porque somos un estado fronterizo y donde este es un fenómeno permanente de toda la vida. Entonces, así como tal, que se pueda definir ya que es un campamento como tal per se, no. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos personas en contexto de movilidad, personas migrantes que llegan a Baja California y que se les tiene que brindar todas las atenciones y los espacios para ellos y para sus núcleos familiares. En ese sentido, es lo que se viene haciendo, es lo que se viene trabajando y como gobierno de un estado fronterizo, pues estamos siempre atentos a esta situación. Yo nunca lo he visto como un problema, sino más bien como un fenómeno que se vive en las entidades fronterizas y más allá de reclamos, pues se trata de coordinación con las autoridades federales y las municipales. Aquí no es echarse la bolita porque son seres humanos que estén en búsqueda de cumplir sus sueños, de mejorar su calidad de vida y como autoridades, pues vamos a brindarles siempre los espacios seguros para ellos y para sus familias. ¿Qué es la Giovanni? Volviendo al tema del Hospital General, probablemente van a poder responder el ingeniero. Uno de los problemas del Hospital General es la falta de estacionamiento, probablemente la movilidad. Y desconozco más o menos cómo tenga que funcionar, pero mencionan que van a pasar ambulancias por aquí. ¿Cómo va a ser el acceso? Sí, como decíamos, ahorita estamos analizando todas las ampliaciones que se pueden hacer en el acceso del Corredor 2000 y aquí en la calle de enfrente. Todo se va a ampliar, se va a mejorar todas las realidades. Y la otra cosa, digo, es un tema también de transporte público que tenga mucho acceso también al transporte público para lo que es consulta externa y algunas otras cosas. Toda esta parte de aquí es sótano, es la zona de estacionamiento también. Esta parte de aquí va a estar completa. Y ambulancias sí entran por aquí, por este muro de concreto ahí van a subir a la parte de emergencias para ser entregados las personas que vienen con ese problema. ¿Para si ya están en estacionamiento? Sí. ¿Para cuántos vehículos? Y ahorita estamos alrededor de 70 vehículos. 70 vehículos. ¿Para si cae suficiente? Bueno, son temas, acuérdate que no es un asunto de que la gente se tiene que quedar, o sea, viene, va a ser consulta y sale, ¿no? Hay otras zonas más arriba también que vamos a mejorar la mayor parte que se pueda mejorar para el estacionamiento y se va a seguir avanzando. A la izquierda también, Villegas. Bueno, ahora, ayer empezó el proceso electoral este 2024. En Bacalifornia ya hubo pronunciamientos al respecto. En una sesión que hay en el Instituto Estatal de Electoral se acusó al gobierno estatal de intrometerse en esta... ¿Quién? Uno de los consejeros, uno de los representantes de partidos hizo una observación pues bastante fuerte contra el gobierno del Estado de que interviene en el proceso. ¿Qué dijo? ¿Cómo uno puede opinar sobre una declaración que no escuche este representante de qué partido? Del PAN. Del PAN. Pues no, mira, yo creo que el león piensa que todos son de su condición, ¿verdad? En ese sentido lo que yo te puedo decir es que el gobierno del Estado ha sido sumamente respetuoso, no como en los gobiernos justamente panistas donde veíamos claramente la intervención del Estado en el proceso electoral. Nosotros nos hemos mantenido pues alejadas a esta situación siendo muy respetuosos de las aspiraciones que tenga cada quien incluso dentro de sus institutos políticos. Desconozco que haya declarado el representante político dentro del consejo, pero pues esto es cada proceso electoral, ¿no? Evidentemente pues siempre habrá este tipo de declaraciones. Nosotros podemos decirles que hoy en Baja California se respeta la democracia y que pues los ciudadanos saldrán a elegir quién quieren que los represente. Lo que pasa pues es que seguramente pues tienen miedo porque ya ven venir la derrota nuevamente. Ya que iniciemos el proceso. Es que va dentro del tema, perdón. Ya que de inicio el proceso, igual que está ocurriendo a nivel federal, el gobierno del Estado tiene contemplado ofrecer vigilancia, protección a los que participan. Claro, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A todos, a todos, de cualquier instituto político. Cuenten con todo el apoyo en materia de seguridad. Si se requiere, si lo solicitan, incluso se los vamos a ofrecer en caso de ser necesario, por supuesto que sí. ¿Cómo van a estar trabajando ahorita con el proceso electoral? Sobre todo por la veda, ¿no? ¿Para qué viene? Pues la veda la vamos a respetar en el momento en el que se tenga, se inicia la veda electoral. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando. Nosotros no podemos dejar de trabajar. Los procesos electorales son cada tres años. Entonces, pues son muy constantes, ¿no? En este tiempo hemos venido nosotros trabajando como debe de hacerse, como dejó de hacerse durante muchísimos gobiernos. En dos años estamos construyendo dos hospitales, este en particular, el más grande que se está construyendo en Baja California, otro con el IMSS ordinario en Ensenada, próximamente otro hospital más en San Felipe. Y bueno, en su momento seguiremos haciendo las obras porque no las podemos detener. Sin embargo, respetando lo que establece la ley electoral en cuanto a las vedas y los programas. Sí decirles que nos estamos preparando para que todos los programas de bienestar del gobierno del Estado sean entregados antes de que inicie la veda electoral. Gobernadora, buenos días. Se informó ayer que ya liberaron a los personas, a los taxistas. Me gustaría saber qué va a seguir y se mencionó un poquito pero sobre la cuestión de su certeza laboral. ¿Se le van a rezar sus unidades? ¿Van a poder trabajar? ¿Qué va a pasar con ellos en estas próximas semanas? ellos van a poder seguir trabajando. Se tiene que cumplir con todo el proceso judicial, penal. Ahora sí que nosotros hicimos la parte que nos corresponde como poder ejecutivo cuando se suscitó esta manifestación no pacífica donde varios de sus compañeros periodistas, reporteros sufrieron lesiones donde se amenazó con incendiar una gasolinera donde se llevó llantas que se prendieron, se llevaron piedras para agredir a los elementos de seguridad. Entonces, pues hubo un proceso judicial. Nosotros hemos sido muy respetuosos de eso. Qué bueno que ya estén fuera, estén llevando su proceso en libertad. Nosotros siempre vamos a mantener la mesa de diálogo. La idea es proteger su trabajo, pero también proteger el transporte público, hacer un transporte público mucho más eficiente, mejorar la movilidad. Lamentablemente es que detrás de parte de los grupos que se encontraban dentro de esta situación, pues hay un tema político detrás. Hay un tema político que lamentablemente los utilizó a ellos, a sus familias. Eso no se vale. Eso no se vale. Porque hay en riesgo la seguridad y la paz y la tranquilidad de los ciudadanos tijuanenses por un tema político. Pues no se vale. Entonces, ya eso sí, incluso hubo una reunión con el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, el viernes, con las familias, diciéndoles que dejemos la parte política y que busquemos siempre justamente proteger el patrimonio de todos ellos, el seguir trabajando en esta mesa de diálogo que ha sido permanente, permanente, incluso varios de ellos ni siquiera eran choferes. Creo que nos decían que algunos ni siquiera o no fueron los que realmente iniciaron. La información que yo tengo es que de los que se encontraban en este proceso, entiendo que únicamente cuatro eran choferes de 15. Así es. De 15, únicamente cuatro. El resto eran agitadores y provocadores. Y ellos van a tener sus unidades para de vuelta. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué ha comentado la fiscal sobre la investigación por este hecho? Y hace unas semanas mencionaba que probablemente el ex gobernador que en mi bonilla estaba detrás de esta manifestación. ¿Quién comentó eso? Yo la fiscal. Ah, es que ya me... Yo como te entendí lo de la fiscal. Sí, pues la fiscal ha estado llevando este proceso. Incluso fueron dos diputados del PT con la fiscal abogar por estas personas. Entonces, pues... ¿Qué te puedo decir, verdad? El buen entendedor. Hace unas semanas, gobernador, me creó que había fotografías de Jaime Bonilla con líderes transportistas. Sí, así es. Se está estimando que probablemente él esté detrás de Fox. En reuniones. Pues, él mismo lo dijo en una de sus jornadas por el odio. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Él mismo lo dijo, ¿no? abiertamente que sí, que él estaba detrás de estas manifestaciones. Incluso seguramente él les dio las llantas y las piedras. Gobernador, muchas gracias. También pensó al día de ayer se da a conocer que el PT no va en alianza con Moreno. Claro que no vamos en alianza. Por supuesto que no vamos en alianza, pues están solos. Entonces, no hay alianza con el PT en Baja California. Muchas gracias. Gracias, gobernadora. Nos invitamos al recorrido. Vamos a... Gracias, gobernador. Gracias. Gracias.